No sé si te lo daré, estoy pensando en un beso que te sepa dulce miel Y si después no lo quieres, lo tienes que devolver No sé si te lo daré, todavía no lo sé Estoy pensando en un beso que te sepa dulce miel Viene y se va, tu alma me toca y viene y se va Después me ahoga y en mi soledad de mi memoria no podrás borrar, no podrás Viene y se va, tu alma me toca y viene y se va Después me ahoga y en mi soledad de mi memoria no podrás borrar Viene y se va Viene y se va, tu alma me toca y viene y se va